Hasta el próximo lunes, primero de febrero, estarán abiertas las matrículas para la primera cohorte del nuevo programa de comunicación social de la Fundación Universitaria del Área Andina, con el cual la institución busca aportar a la transformación del territorio cerrando las brechas de acceso a la educación superior y, a su vez, fortalecer desde la academia esta área profesional de gran relevancia para la región. Teniendo en cuenta el objetivo de la institución de ofrecer un programa académico de la más alta calidad, la institución ya cuenta con un grupo de profesionales calificado para dirigir desde la docencia las actividades de formación. El profesional de comunicación social de Área Andina se formará en base a dos alineamientos de profundización como lo son del marketing y el periodismo digital, ello teniendo en cuenta la experiencia de la institución en torno a temas de innovación, transformación digital y uso de nuevas tecnologías. De igual manera, tendrá un componente social enfocado en la resolución de conflictos debido a la relevancia del territorio en los procesos de paz y reconciliación y la necesidad de tener profesionales altamente capacitados para comunicar de manera asertiva los sucesos de la región.